Ok, ahora vamos a la esquina de enfrente. Yo veo esta esquina y lo que amo de esta entrada es que el ejemplo perfecto cuando yo les digo a ustedes, creen momentos en su casa que uno quiera pausar y decir, wow, qué bello. Yo entro, bueno, la verdad, la mera verdad es que yo entro y veo esto, no veo esto. Entonces yo entro y digo, wow, ya solo esta esquina pequeña ya me dio a mí lo que necesitaba saber para enamorarme y que me invite a pasar adelante. Y cierro la puerta y le hago así y digo, wow, como que esta es la hermanita menor de este espacio. Y cierro la puerta. Entonces, regresemos a esquina pequeña. ¿Qué puedo aprender y por qué esta paredcita de menos de dos metros está tan linda como una muñeca? Primero, estas dos cías. Estas dos cías, ¿se acuerdan? Les he venido diciendo en mis videos que las antigüedades inmediatamente tienen carácter porque no son piezas que vos vas a ir a comprar a cualquier lado masivo. O sea, estas cías, vos las ves y decís, ¿y esas cías te gusten o no? Te preguntas, ¿y esas cías? Muchos de ustedes a veces tienen cías chiquitas, raras, talladas, que vos decís, es una cía rara, es una cía diferente. Amo cómo vienen a ser la pieza que resalta esta esquina de otra manera insignificante. Tenemos las dos cías. Quiero que vean que toda mi base es blanca. La cía no tiene color, aunque se hubiera visto linda con una tela de color. Si no fuera porque enfrente tengo lo verde y estoy jugando con mucha cosa. Entonces, ponemos las dos cías, que son bajas. La hoja de oro, hasta me da miedo sentarme, no voy a decir la quiebre. No, perfectas, caben. Y parece mentira, pero ahí es donde vos ves la belleza de los artesanos de antes que hacían piezas no solo bellas, sino que funcionales. O sea, la cía está cómoda. No sé cómo, porque parece que cabe una muñeca, pero está comodísima. Bueno, anyhow, entonces tenés las dos cías y las mezclaron con esta mesita moderna, de mármol, negro, veteado y se ve bello. Más bien, amo ese balance. Imagínate estas mesitas con una mesa antigua. No es que se hubiera visto feo, pero se ve muy tradicional. Y a los que no les gusta el tradicional y que dicen, es que yo no soy tradicional, pero podés meter una pieza que no pasa de moda, que es atemporal y que te agrega ese carácter a tu espacio. Entonces le mezclaron esta mesita moderna que está bien en proporción, acompañado con algo bien sencillo, florecitas, la candela caori con el divino huele. Y lo que quiero que terminen de ver en este espacio es cómo complementaron la altura. Con dos cuadros, tonos verdes. El diseño de este cuadro lo veo bien, casi que una mezcla entre artesanal y como primitivo, primario. Pero bueno, entonces tenés tus dos cuadros, que yo siempre les he dicho, el cuadro tiene que estar a ojo de vista. Entonces este está un pelito más abajo de lo que debería de estar si estuviera solo. Y este un pelito más arriba. Entonces inmediatamente ya le dieron a esta esquina una imponencia y un carácter con tres elementos. La silla, la mesa y los cuadros. La silla, la mesa y los cuadros. Para resumir, recordemos los principios básicos que vemos en esta entrada en donde se combinaron varios estilos. Primero, proporción. Segundo, repetición. En lo dorado, que vemos que está en el espejo, en las lámparas, en los botes de abajo. Y jala a las sillas el marco de estos cuadros. Y tercero, mi base. Es importante que si yo voy a mezclar muchos elementos, sepa cómo editar y en qué momentos dejar neutros. Como el piso, como las paredes en blanco que me permiten utilizar esta alfombra que es casi un estilo como tribales. Algo mucho más orgánico, casi que te diría bohemio. Y no puedo irme sin hacerle dos cosas. Por favor, miren esta lámpara de techo. Espectacular. Espectacular que la sacó de una remodelación de una casa que quería todo moderno. Y entonces quería deshacerse de estas lámparas. ¿Por qué es espectacular? Porque esto ya no te lo hacen. No importa si te gusta o no te gusta. Esto ya no te lo hacen. Y lo otro es esta pieza de mármol. Que es un paragüero. Y que me parece la perfecta transición para entrar a la sala. Pero si quieres ver la sala, vas a tener que ver el próximo video. No tenés que estar suscrito, pero te ayudaría a estar suscrito porque así no te perdés de nada. Y ya viste que aquí en este canal te subimos de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!